qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer la revisión de la mixer zenix 1202 fx de la marca beringer así que acompañan a ver este vídeo bueno amigos pues vamos a ver las características que tiene esta mixer o consola como muchos la conocen más usada en grupos musicales ya que requieren más de dos micrófonos en cuestión de dj no es muy muy recomendable para existen las controladoras y el y la mixer tipo dj pero en este caso yo lo adquirí para como ésta incluye efectos y yo rentó en mi equipo para karaoke pues se necesita un poco de eco para dar una mejor presencia a la voz a la hora que canten bueno como podemos ver tenemos los cuatro canales los cuatro primeros son señal mono son exactamente iguales tenemos aquí nuestra entrada de xlr aquí nuestra entrada de línea en plug de un cuarto nuestra nuestra trim o ganancia por si les falta le falta más este más ganancia a nuestro nuestro audio de nuestro dispositivo que conectemos aquí con éste le vamos a dar más ganancia tenemos nuestra ecualización agudo medio y bajo aquí tenemos un el de hacer con la cámara aquí en esta parte este botón tenemos un corte de frecuencia como que nos dice nos da un corte de 80 hertz esto para que nos sirve ahorita lo vamos a ver en ya encendida para que vean más o menos de qué es lo que les hablo este si lo mantenemos presionado nos va a hacer el corte de frecuencia de 80 para arriba no ya no nos van a dejar pasar los de 80 para abajo los bajos así que nos va a ser un corte de 80 hacia arriba hacia los de 80 hertz hacia los agudos si lo tenemos sin presionar es el rango rango completo esto nos sirve mucho para los medios si es que conectamos aquí unas bocinas amplificadas si conectamos bocinas amplificadas nos sirve para medios para no meterle tanto 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 bajo tanto bajo aquí tenemos lo que son la la pérdida de efectos la intensidad del efecto aquí nosotros lo lo regulamos y nuestro paneo que en este caso es hacia la izquierda es el izquierdo y hacia la derecha es a la derecha es el canal derecho porque porque está esta señal que le conectamos aquí nosotros ya sea nosotros podemos conectarle ya sea en modo estéreo si queremos utilizar esta mixer en modo estéreo tenemos que usar este canal el 1 y el 2 tenemos que usar estos dos canales ya que aquí ponemos el canal izquierdo y el canal derecho y esto es nuestro nuestro modo estéreo ya que esta mixer si aquí le conectamos una señal nos lo saca por los dos lados o sea nos lo saca a derecha izquierdo si está el paneo en medio nos lo sacan así que de los dos lados de la mixer en mono aunque le conectemos no sé el color si es RCA le conectamos este nos va a sacar aquí las dos señales de todos modos porque no aquí el paneo es el que nos nos manda la dirección hacia la salida que queremos sacar corta más más adelante les voy a enseñar como que la función ya esté con audio no tenemos nuestro botón de pan nuestro pedida de paneo y de volumen del canal el nivel esto todos estos los cuatro son iguales y aquí tenemos lo que son los las salidas de audífono y lo tenemos este es el para efectos para meterle un procesador aquí le del procesador de la salida del procesador le sacamos aquí al lo metemos aquí para que se nos pueda aplicar los efectos que le vamos aplicando los efectos acá canal y tenemos nuestras salidas de audífonos y aquí está nuestro salida master también de plug de un cuarto y aquí tenemos nuestras líneas 5 y 6 que se pueden utilizar en mono usando esta o en estéreo utilizando aquí la L y R estos son este canales estéreo estos estos cuatro así que tenemos el 5 y el 6 es un canal 7 y 8 es otro canal 9 y 10 es otro canal 11 y 2 es otro canal aquí podemos meter este entradas estéreo con un celular y este para los para este esta mixer nada más tiene para los lo que son los canales estéreo sólo tenemos lo que es el el efecto el paneo y la el nivel del canal lo mismo para el para los demás para los otros tres que son estos tres de aquí tenemos nuestros efectos integrados en su pantalla el selector y el nivel del efecto tenemos la perilla para controlarlo lo que es el control room o los audífonos que también tenemos la salida de control room para unos monitores más aparte la salida master tenemos la salida RCA para grabar ya sea para nuestra computadora o sea un grabador de audio y nuestra entrada de audio también en RCA aquí tenemos nuestro nuestro fader de master de master los indicadores como podemos ver aquí tenemos un led azul este prende en azul nos indica que está encendida a la la consola el phantom o el fantasma que esta otra les voy a explicar para qué nos sirve y los indicadores como pueden ver los indicadores de señal en este caso es recomendable utilizarlo nada más que prenda el 0 y el que no prenda el amarillo sino el 0 estos botones si apretamos aquí en FX to control si lo apretamos solamente vamos a escuchar en nuestras salidas el el efecto o sea nada más el el efecto de la consola y este si lo tenemos este conectado digo este presionado perdón el que dice control room vamos a poder escuchar lo que lo que está saliendo acá en control room y si lo tenemos sin presionar vamos a poder escuchar lo que está saliendo en el master igual lo mismo para el tape es para escuchar lo que estamos escuchando aquí en el en los RCA y si lo tenemos sin presionar es para escuchar el master bueno ya vimos que es lo que contiene la mixer así que vamos a escucharla para que vean este para que les explique cómo configurarla y todo para si es que ustedes ocupan en el el modo estéreo el modo estéreo para esto aquí tenemos su ponemos primero el el conector de la mixer y hasta el último ya que esté todo conectado conectamos lo que son las a la corrientes vamos a hacerlo aquí un lado bueno aquí para simular el amplificador yo tengo aquí un estéreo un estéreo de casa pero son las mismas conexiones ya sería cuestión de ustedes si si es ese de plug porque tiene que salir a fuerzas por plug de un cuarto ya sea cuestión de convertirlo a RCA como en este caso lo va a convertir a RCA o a Canon para sus amplificadores o su crossover y aquí les comento algo de lo que es en las entradas de audio se puede utilizar entradas balanceadas o no balanceadas las balanceadas son estas que son las que tienen los tres las dos rayitas negras o conocidas como plug de estéreo y las no balanceadas son estas que son conocidas como plug mono en este caso la como yo las voy a convertir de de plug a RCA no necesito una entrada balanceada sino una entrada no balanceada para esto voy a utilizar lo que es este estos plug este ya está este ya convertí aquí lo que es de plug de un cuarto mono a RCA estas voy a conectar aquí las voy a conectar aquí a la salida de mi mixer aquí está la de plug a RCA aquí voy a conectarlo donde dice R si ustedes van a hacer su salida de plug a Canon les recomiendo que no ocupen este sino el balanceado ocupen este de aquí y este ya lo hacen de plug a Canon para su crossover o su amplificador en este caso como yo lo estoy convirtiendo RCA no tiene caso de convertir ponerle un plug de balanceado así que vamos a ponerle aquí en R y este lo vamos a conectar aquí en nuestro amplificador o en este caso mi estéreo igual en la salida R digo en la entrada R perdón y aquí tengo otro cable igual que va de plug mono mono o balanceado o no balanceado RCA igual aquí en L ahora acá lo conectamos aquí tenemos la entrada L de nuestro de nuestro estéreo o amplificador en este caso para hacer la la entrada de señal esto ya sería todo para sacarlo así que esto iría hacia nuestro crossover o amplificador o ecualizador ya sea cuestión de de que aparatos tengan yo en este caso yo uso si son bocinas nada más amplificadas utilizo de aquí hacia las bocinas pero si es este usan ecualizador, crossover y amplificadores primero va este este va al al ecualizador el ecualizador va al crossover y del crossover ya se reparte a los amplificadores para aquí para la entrada de de línea yo les recomiendo que no utilicen los canon por qué? porque el tiene esta función phantom la llamada phantom que esa función lo que hace es alimentar los micrófonos de condensadores es que este mixer se puede utilizar para micrófonos de condensador que necesitan energía para poder usarlos y esto si en algún determinado momento se les llega a apretar o no se dan cuenta y se prende y ustedes conectan aquí un no sé un teléfono que venga de de plug a canon puede que se los queme porque le están mandando aquí como dice 48 voltios así que no les recomiendo que al menos de que que se aseguren bien de que no está activada la función phantom o fantasma conectarle aquí yo les recomiendo que si si van a usar un controlador que tenga salidas RCA usen los que son los convertidores como estos son muy económicos que son de RCA a plug en mono o TS el nombre real de estos es TRS y TS yo les recomiendo que usen estos adaptadores en sus salidas en sus entradas de línea no usen los XLR al menos de que tengan controladores con salida de XLR pero tendrán que tener mucho cuidado con la con que no esté activado el phantom ya que se les puede quemar el controlador pero si pueden hacer sus sus este sus convertidores de canon a plug este pueden utilizar los plug este balanceados esto es el mono pueden ocupar el otro que es el el balanceado y si lo pueden conectar aquí sin ningún problema este no tiene ninguna ningún voltaje ya hacen su su conexión de canon a plug de TRS o balanceado y ya lo conectan aquí en este caso yo como tengo el sb3 como ya lo han visto aquí está el video en el en el canal el review y el unboxing del controlador sb3 ese no trae canon es que trae puro puro RCA para esto yo lo que hago es del cable de mi controlador el que viene de mi controlador que es este le pongo estos adaptadores y ya me los convierte a a plug simplemente ya nada más los los pongo aquí y ya sería así que sería la conversión que hago de mi controlador sb3 que trae salida RCA a plug para conectarlos aquí para este ejemplo yo voy a utilizar lo que es un celular para simular lo que es el controlador o la laptop así que el cable que voy a utilizar es este un de dos RCA a un plug de 3.5 de celular para simular lo que es la laptop o el controlador para esto como no tengo adaptadores de estos ahorita disponibles voy a utilizar estos que son igual que te convierten en dos RCA1 pero yo ahora nada más voy a poner uno aquí en el canal derecho o salida R y otro en la salida L como pueden ver ya los tengo separados en este caso si ustedes quieren utilizar la mixer o utilizan su audio en mono lo que deben de hacer es usar esto así y ya nada más conectan aquí pero esta es una señal mono aunque ustedes aquí vean los dos RCA esta es una salida mono y aquí va a salir la señal mono todo va a ser mono pero en mi caso yo utilizo esta esta consola en estéreo en modo estéreo para esto se necesita separar los canales y meterlo en canales separados por ejemplo aquí vamos a poner el L en el canal 1 y el R o derecho lo vamos a poner en el canal 2 y aquí esto va hacia nuestra nuestra laptop o como simular que es el controlador es la misma conexión también existen este tipo de convertidores que traen cable es igual de un plug a 2 RCA que es lo mismo que este nada más que este ya viene más compacto de un plug a 2 RCA y este viene con cable o sea pueden meterle cualquiera de los dos vamos a conectar el celular ya tengo la música sin copyright ya saben que en YouTube hay que poner música sin copyright y una vez esto ya será toda la conexión que tendríamos que hacer para así que poner nuestro controlador y hacia nuestras bocinas o hacia nuestros amplificadores o nuestra periferia siempre tenemos que tener estos estos siempre que conectemos la mixer tenemos que tenerlos hacia abajo todos hacia abajo porque porque son preamplificadores son los que preamplifican la esta señal de estos así que estos hay que tenerlos hacia abajo todos los volúmenes hacia abajo todos todos para evitar que cuando lo encendamos se haga ruido de de encendido o que nos pueda dañar nuestros aparatos los aparatos bueno ahora si ya ya conectando todos nosotros ya vamos a proceder a conectarla la mixer a la a la corriente aquí voy a voy a conectar la mixer a la corriente y como pueden ver ya encendió vamos a prender nuestro estéreo como pueden ver ya que esta el el encendido y nuestro display de los efectos ya encendido también ahora algo a tomar en cuenta ahora les voy a dar un pequeño tip que a lo mejor muchos no sabían o aquí en el paneo es muy importante hacer esta esta configuración ya que si lo tenemos en medio no nos va a funcionar en modo estéreo aunque lo tengamos separado nosotros el izquierdo y derecho aquí si tenemos aquí si tenemos aquí los los paneos en medio no nos va a servir la función de estéreo ya que estamos mandando la misma señal ya se va a duplicar dos veces hacia la salida para esto como aquí pusimos el canal izquierdo y aquí el derecho este paneo tiene que ir hacia hacia el paneo hacia el lado derecho hacia la izquierda para que salga nada más el lado izquierdo izquierdo ni el del canal 2 que es, pusimos el canal derecho tiene que ir hacia el paneo hacia el lado derecho esto para que salga izquierdo y derecho en el en el master ya que si no hacemos eso, ahorita les voy a enseñar que es lo que pasa vamos a poner música primero vamos a darle vamos a poner los paneos en medio para que vean que es lo que pasa si no ponen esa configuración de paneos estos van hasta abajo vamos a poner play a nuestra canción subimos a esto hay que subirle uno antes uno antes del máximo para que no distorsione y aquí el volumen del del canal 1 vamos a dejarlo a la mitad y vamos a subir el master voy a quitar el flash para que puedan ver los leds como prenden para que vean lo que es lo que lo que pasa si dejamos los paneos así bueno, si dejamos los paneos así en medio como podemos ver aquí ya nada más subimos lo que es el canal izquierdo y como pueden ver nos sale la la señal en los dos canales izquierdo y derecho aunque lo tengamos aquí bien y si en cambio si nosotros hacemos el paneo al canal que le corresponde como ejemplo este izquierdo lo movemos a la izquierda como pueden ver ya nada más sale en la izquierda ya no sale en la derecha y esto quiere decir que se está escuchando solo en la bocina derecha o sea está funcionando el modo estéreo que pasa si lo ponemos en medio nos da en las dos salidas por eso es importante que tengamos esa función o esa configuración aquí cuando utilicemos el modo estéreo el paneo del lado izquierdo lo vamos a dejar hacia la izquierda y el paneo del lado derecho hacia la derecha y esto nos 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 ayuda a que se escuche 100% el audio estéreo y no en mono aquí vamos a hacer la prueba con el igual con el canal derecho ya está hacia el canal el paneo hacia la derecha hacia el R vamos a subirle y como pueden ver se ilumina nada más el led del canal derecho ahora voy a subir el canal izquierdo ya con el paneo hacia la izquierda ok y ya entonces ya subiendo los dos ya tenemos nuestra configuración estéreo 100% estéreo ok amigos pues esta es la configuración que les queríamos el tip que les quería comentar a lo mejor muchos ya lo sabían o a lo mejor o muchos no que se tiene que hacer esto para tener un 100% un sonido estéreo 100% ya que si lo dejamos en medio nada más estaríamos duplicando la misma señal en los canales así que lo tenemos que dejar uno hacia el canal izquierdo y otro hacia el canal derecho bueno esta sería la configuración obtenemos agudos en cada canal medios bajos bajos obviamente obviamente hay que mover todo este si lo conectamos en configuración estéreo hay que moverle al mismo nivel el agudo así es si lo queremos queremos que se escuche igual en los dos en los dos canales vamos a ponerle un efecto en este caso ya tengo ya seleccionado mi efecto con este se selecciona el efecto como pueden ver como pueden ver aquí con esta perilla si la giramos a la derecha va aumentando el número este de mi display ya está ya no tiene estos dos leds de aquí no se alcanza a ver el número bien pero se va seleccionando ya el efecto que queramos nosotros apretamos este botón y ya se selecciona el efecto aquí este lo tenemos que tener al máximo o a tres cuartos para aplicar el efecto acá y aquí ya nada más vamos aplicando la intensidad vamos a tener una prueba es sin efecto y con efecto es sin efecto y con efecto y así es la misma función para los que tienen efecto aquí la perilla de efecto y también si queremos utilizar los canales esto es lo mismo para estos cuatro también aquí tenemos nuestra ganancia por canal aquí le damos más ganancia aquí estamos dando más al al izquierdo y al lado derecho por lo regular los pongo todos al mínimo solamente en micrófonos cuando meto aquí aquí puedo meter dos micrófonos cuando meto micrófonos ya ya aquí le doy la ganancia porque si le falta más ganancia a los micrófonos vamos a probar estas de aquí las salidas estéreo para ver que si funcionan bien bajamos volúmenes siempre que vayamos a desconectar vamos volúmenes y igual como pueden ver aquí no se alcanza a ver como pueden ver aquí en los canales estéreo 5 y 6 aquí podemos meter lo que es una guitarra un piano un micrófono también pero los micrófonos estarían bien aquí para ecualizarlos pero lo que son guitarras o pianos aquí se pueden meter en este caso nosotros queremos meter una señal estéreo pues ponemos el L aquí el izquierdo y el derecho acá y aquí vamos a controlar el efecto el paneo en sí el paneo este no aquí sí lo tenemos que dejar en medio para que haga la función estéreo y este es el nivel aquí vamos a hacer una prueba vamos a poner un un test de derecha izquierdo para que vean para que lo escuchen izquierdo aquí tenemos canal izquierdo y aquí tenemos un canal derecho 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 izquierdo conectado acá para que sepan como conectar su mixer es más o menos lo que traen casi la mayoría de las mixers son casi iguales además influye mucho la calidad y el precio de cada de cada compañía recuerda suscríbete deja tu me gusta un comentario si te gustó el video activa la campanita para que te lleguen todos los videos que subimos en el canal y nos estamos viendo en un próximo video no 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 nos vamos